Pelotazo tras pelotazo. Este llega fácil para la contención de Vizcarra. Piso mal Vizcarra. Si al retroceder piso mal Vizcarra de inmediato pidió al árbitro que pare el partido. Y estas también son preocupaciones por supuesto enormes en el banco de suplentes del equipo atirado. Son preocupaciones enormes en el banco de la selección nacional. También. Interrupción del partido entonces que aprovecho para que será dentro de un par de semanas tras los partidos de la selección nacional de fútbol. Ahí vemos la torcedura de tobillo de Vizcarra. Ahí piso mal y sintió el gol.